Hola familia, ¿cómo están? Muy buenas tardes, todo bien, todo en orden, todo correcto. En otro programita más de Pochotrullo Vlog. Y bueno, el día de ayer estaba aquí con Monique. Me estaban poniendo la serie de Gloria Trevi. Y bueno, en el último capítulo, en el último episodio, tocan el tema de Anadalai. El título del programa se llama ¿Dónde está Anadalai? He estado muchísimo investigando este tema de Anadalai. Y todo esto es a raíz de unas declaraciones que hace Andrés Puente, el ex esposo de Tatiana. Y probablemente varias personas que me están viendo van a decir, es que yo no le creo al señor Andrés Puente. Pero no solamente investigué a Andrés Puente. Investigué a Delia González. Investigué a Roberta Menuso. Investigué el libro de Karina Ayapor. Investigué declaraciones de Liliana Regueiro. De Katia de la Cuesta, de Sonia Ríos. O sea, realmente, sí me metí de lleno para poder hablar de este tema. De dónde está Anadalai. Que es la hija de Gloria Trevi. En muchos programas que yo he hecho referente al caso de Sergio Andrade. Y el clan Trevi Andrade. He mencionado en repetidas ocasiones una que evidentemente, y no me queda duda, ninguna duda, que Sergio Andrade es el actor intelectual de absolutamente todo lo que pasaba dentro de este clan. Que sí era un clan. En realidad sí era un clan. Porque el señor Sergio Andrade, pues es un psicópata. Es un psicópata. Y es una persona que no debería de estar en las calles. Y que solamente en México y en el gobierno de este país, se puede tener una persona caminando en las calles de la ciudad como si hubiera hecho una gracia. Solamente se ve aquí en México. Pero vamos, vamos un poco a abordar el tema. Obviamente les voy a poner videos, les voy a poner declaraciones que soporten los argumentos que yo estoy dando en este programa. En el cual me estoy haciendo responsable al 100% de este trabajo de investigación. ¿Dónde está Anadalai? Es este libro que iba a sacar Andrés Puentes. El exesposo de Tatiana que se titulaba Death. Death en inglés significa muerte. Pero las siglas eran ¿Dónde está Anadalai? Y esa es la pregunta que muchas ocasiones se le ha hecho a Gloria Trevi. Y Gloria Trevi se ha quedado callada. Y no ha dicho la verdad de lo que le pasó a Anadalai. Este libro, Andrés Puentes lo iba a sacar. Y Gloria Trevi lo demandó. Lo demandó. Y por esta razón, él no pudo sacar el libro. En unas entrevistas que hizo Productora 69 y que hizo en su canal de YouTube cuando él participaba en esta plataforma. Y en varias entrevistas que ha dicho. Él asegura tener pruebas dentro de una investigación que realizó él. Y Roberta Menuso fue la compañera de prisión de Zelda de Gloria Trevi. En donde Andrés Puentes asegura que la persona que privó de la vida a Anadalai fue Karina Yapor. Incluso en una entrevista con Cristina, donde estaba Aileen y estaba Karina. Y hubo ahí como una pelea con esta periodista, que me cae muy mal por cierto, que se llama Claudia Di Casas. Hubo ahí un confrontamiento en este programa de Cristina. En donde Karina Yapor, en los cimes y diretes con esta Claudia de Casas, dice que ella aseguraba que Gloria Trevi había asfixiado a la pequeña Anadalai con unas colchas. Toda esta información, y bueno, la información que Roberta Menuso, también en su libro, y información que le compartió Andrés Puentes, pues dicen que después de haber pasado lo que ocurre con la niña Anadalai, y cuando se dan cuenta de que ya no tiene signos vitales, María Raquenel Portillo, descuartiza a la niña. Y que en ese departamento, número 302, exterior 1052, de Conde de Bonfil, en Río de Janeiro, habían ocho personas, incluyendo Sergio Andrade, Gloria Trevi y María Raquenel Portillo. Liliana Regueiro, Katia de la Cuesta, Sonia Ríos, Karina Yapor. Estas ocho personas que estaban en el departamento de Conde de Bonfil, Sergio Andrade da la instrucción y la orden a María Raquenel de descuartizar el cuerpo y ponerlo en bolsas y tirarlo en un río. En un río, ahí en Río de Janeiro. Esta era la información que iba a venir en el libro de Dead. O sea, ¿de dónde está Anadalai? Libro que nunca pudo ver la luz porque Gloria Trevi demandó a Andrés Puentes y ganó. También es importante decirle que Roberta Menuso, la compañera de Zelda de Gloria Trevi, recibió una oferta por 300 mil dólares de Gloria Trevi para no sacar su libro y para no decir lo que ella sabía. Destapan más secretos de Gloria Trevi. La cantante mexicana Gloria Trevi no puede deshacerse de los conflictos que tuvo en Brasil donde estuvo presa y ahora su ex compañera de Zelda durante el encierro, Roberta Menuso, saca a la venta un libro que se llama Caso Gloria Trevi, Los Secretos de Roberta Menuso. Su libro tiene como objeto hablar sobre algunos de los temas de mayor escándalo causados en la opinión. Tal y como sucedió con el mismo fallecimiento de la hija de la cantante. Pese a que la escritora nunca fue protagonista, solo se basó en los testimonios de pláticas que tuvo con Gloria Trevi en la cárcel en Brasil. El libro, de hecho, se puede conseguir a través de Amazon y cuesta 14 dólares. Ella dice, Roberta Menuso dice, estoy presentando todo lo que tengo pública y oficialmente para contribuir con una investigación justa que resulta en el castigo de los culpables y sé que a algunos no les interesa saber qué pasó con esa bebé de 33 días de nacida, pero con certeza a muchos más nos interesa que se le haga justicia a Nadalai, relató la mujer. Ella saca el libro donde, dicho por Gloria Trevi, en la prisión, en Río de Janeiro, María Raquenel había descuartizado. Esto lo dice Roberta Menuso. Sale también, después de declaraciones de Roberta, diciendo que le ofrecieron estos 300 mil dólares. Posterior a eso, María Raquenel, y después de las declaraciones y el libro de Karina Yapor, salió a decir que ella no había hecho nada y que había ido a comprar un pollo, supuestamente que había ido a comprar un pollo, y que todas estaban escuchando como un tronar, como si algo se estuviera tronando, como si estuvieran cortando algo, y ella dijo que era un pollo. Pero, posteriormente a esto, mandan a Liliana Regueiro, custodiada por Katia de la Cuesta y Sonia Ríos, a tirar el cuerpo. Obviamente, yo les voy a poner las declaraciones de Liliana Regueiro, y lo que a mí me sorprende mucho es que está confesando un crimen. Lo está confesando, está diciendo el lugar, los hechos, y quiénes sabían lo que había ocurrido con Anadalai. Cabe mencionar que en el momento que María Raquenel dijo que no era verdad, que ella estaba cortando un pollo, el señor Andrés Puentes retó públicamente y le ofreció a María Raquenel Portillo 50 mil dólares para hacerse una prueba de polígrafo. Y María Raquenel Portillo no aceptó. Ahora, obviamente tienes libertad de réplica. Digo, no sé si vayas a ver María Raquenel, mi programa, pero si tú quieres la réplica, pues yo te invito y te hago la invitación también. Si tú no eres culpable, y si no eres culpable de las acusaciones que te está haciendo justamente Andrés Puentes, y de lo que comentó Roberta Menuso, pues te invito a la prueba de polígrafo. Yo ya había invitado a una persona a hacerse una prueba de polígrafo, que era Gustavo Soto, Gustavo Soto Miranda, en el caso de Devan y Escobar. Y Gustavo Soto no aceptó mi prueba de polígrafo, se me rajó al final. O sea, ya estaba todo para hacer la prueba de polígrafo y se rajó al final. Muchas personas piensan que esto no sirve y yo te puedo decir que sirve más de lo que tú te imaginas. Andrés Puente señala, te señala María Raquenel directamente a que no aceptaste hacer la prueba de polígrafo, ni ofreciéndote 50 mil dólares para desmentir lo que había pasado con Anadalai. Por esa razón, yo tengo muchas dudas referentes a tu persona, a tu persona y a Gloria Trevi. Muchas personas han empatizado con Gloria Trevi y me dicen, es que tú atacas mucho a Gloria Trevi. A ver, estamos hablando de una bebé de 33 días de nacida. 33 días donde Liliana Regueiro está confesando abiertamente lo que sucedió. Ni con los videos de las declaraciones de Liliana Regueiro, ni con la información que está proporcionando Roberta Menuso, ni con la información que está queriendo, entre comillas, ocultar Karina Yapor, ni con las entrevistas entienden que por muy cómplice que seas, y por muy víctima que seas, y por muy subyugado que estés, no puedes tapar esto porque esto ya es un crimen. Esto ya es un crimen. La serie de Ella Soy Yo, de Gloria Trevi, lo expone de una manera muy diferente. Lo expone como estas famosas reunioncitas que hacía Sergio Andrade, que le llamaba sesiones. Y entonces, Sergio Andrade ya no las golpeaba. Lo que Sergio Andrade provocaba es que ellas se golpearan entre ellas, y que ellas decidieran los castigos que tenían que hacerse ellas mismas. Entonces, pasa una situación con unos pañales que encuentra Sergio Andrade en el piso. Eso es así como lo quiere exponer la serie, aclaro. Roberta Menuso, Karina Yapor, Liliana Reguero dicen otra cosa, completamente diferente. Por eso les digo que esta serie está muy acomodada al hablarle el nombre a Gloria Trevi. Relativamente, la serie quiere exponer a que Sergio Andrade la reunía en esas famosas sesiones. Carla de la Cuesta había dejado unos pañales tirados en el piso. Y entonces, este señor, este psicópata de Sergio Andrade, dijo, ¡A sesión! ¡Sesionar! Y se juntaron todas en un círculo, como en un círculo donde iba a empezar la Inquisición. Y entonces, oye, pues es que ya es Sergio, yo dejé los pañales en el piso porque estaba atendiendo la cama. Ahí ponían a todos los bebés. O sea, en ese momento, en ese departamento de Rio de Janeiro, había cinco bebés. Porque otro bebé no estaba. O sea, prácticamente todas ya se habían embarazado de Sergio Andrade. E incluso los embarazos eran, pues prácticamente inmediatos. O sea, se embarazaba una y al mes siguiente se embarazaba otra y al mes siguiente se embarazaba otra. Todos los bebés estaban ahí en el departamento, incluyendo a Ana Dalai. De alguna forma está sufriendo por él, porque él tuvo los hijos con todas estas muchachas, que es una prueba fehaciente de que efectivamente tuvo relaciones con todas ellas. Pero ¿de cuándo está un hijo? Es la prueba fehaciente de una violación. No lo es, al contrario, es la prueba de una relación. ¿Y tú cómo permites tener un hijo con un hombre con el que...? Él no andaba conmigo. ¿No andaba contigo? No. ¿Y cuando tuvieron los hijos...? Mira, Milton nació el 6 de junio del 99. Valentina nació el 23 de septiembre del 99. Y 6 de junio, Milton del 99. 23 de septiembre, Valentina del mismo año. Y tu hija el 10 de octubre de 1999. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? Carla llega diciendo de México que con un novio se había embarazado en México. ¿Llega de México diciendo que se había embarazado? Así llega. O sea, Milton no es de Sergio y Sergio hace tres semanas... No, no sé. Estamos hablando de Valentina. Estamos hablando de Valentina. Carla. ¿Me hablas de Carla? De Carla. Estamos hablando de Carla. De lo demás, además, a mí no sé, no me consta y si quieres saberlo, no me importa. ¿No te importa? No, no me importa. ¿Por qué? ¿Por qué amas a Sergio o por qué? Porque no me importa. ¿Y por qué no te importa si eres celosa? Porque, por decir algo, si lo de Valentina o lo de Milton fue antes de lo mío. Sí, un mes antes. Valentina nació un mes antes. Se estaba embarazándolas al mismo tiempo, Gloria. Es un hombre que... Las mexicanas sabes que somos celosas. Tú ya me dijiste que eres celosa. Oye, el tipo con el que yo tengo un hijo, tuve un hijo hace un mes con otra. O un hijo hace dos meses con otra. Y tiene otros cuatro hijos con otras porque Sergio tiene ocho hijos. Y tú dices que no hay problema. ¿Qué concepto del amor tienes? Para mí el amor no tiene nada que ver con los hijos que pueda tener un hombre. Eso es otra cosa, eso es independiente. Un hombre, pero era tu pareja. No era mi pareja en ese momento. Yo creo que no. ¿Tú qué piensas de ese hombre? Yo creo que no. No te da... Mira, perdóname, Gloria, pero yo como mujer voy y le parto la cara. Oye, ¿qué me estás haciendo? ¿Eres mi novio? No, bueno, digo, no sé. Mira, escúchame. Es que no me terminas de escuchar. En noviembre, a finales de noviembre, fue cuando nosotros volvimos a fundar. Luego nos fuimos a Río, a Sao Paulo y luego estuvimos en Río. En enero, yo quedé embarazada. En febrero, nosotros nos separamos. ¿Un mes? ¿Dos meses? ¿Tres meses? Y precisamente, mi bronca con él fue por una de esas personas. Gloria sí le pidió que hubiera una relación solamente entre ustedes dos. No como petición, no como exigencia, no como petición. En algún momento dado comentó que ante ya la inminente iba a ser el nacimiento de Anita y todo. Que era conveniente ver cómo íbamos a estar, que se iba a hacer, que ella entendía que había ciertas situaciones que no escapaban de su conocimiento, de su atención. Y que también no era porque estuviese en contra de eso en sí, porque ella sabía que ni era nada malo y que las personas estaban de acuerdo y muchas de ellas lo pedían. Pero que quizás sería conveniente analizar el asunto y ver si era posible hacerlo de otra forma. Por eso en una entrevista que le hacen a Gloria Trevi, la reportera le empieza a decir, oye, pero que estás ciega. ¿No te das cuenta cómo vas a amar a esa persona si está teniendo hijos con todas ustedes? O sea, su harén. Él tenía su harén personal. Bueno, cuando nace el hijo de Gloria Trevi, la hija de Gloria Trevi, Ana Dalai, el mismo doctor le dice que el bebé sufría de reflujos. O sea, que expulsaba la lechita. La bebita cada tres horas tenía que ser despertada y se le tenía que dar de comer. Dicho por el doctor, cuando tienes un bebé de 33 días es cuando más cuidados necesitan. Esto lo sabía Gloria Trevi. Ya se lo había dicho el doctor. Le dijo que cada tres horas tenía que despertar al bebé porque la bebita no estaba ni llorando ni comiendo bien. Y estaba expulsando la leche. Que se podía ahogar con su propia leche. Eso se lo dijo el doctor. Este psicópata de Sergio Andrade mandaba tapar a los bebés que ponían en la cama hasta arriba porque no los quería escuchar llorar. Bueno, esa sesión del famoso pañal, como lo quiere presentar la serie de Ella Soy Yo, llevaba más de tres horas. Incluso se notaba inquieta Gloria Trevi porque sabía que tenía que ir a ver al bebé. Porque el doctor le había dicho que era muy peligroso que la dejara, que no la despertara cada tres horas, que se podía ahogar la niña. Que era muy peligroso y ella dijo, prefiero quedarme contigo Sergio. Y el mismo Sergio Andrade le decía, ve a ver a tu hija. Y ella decía, no, yo me quedo contigo. Esa sesión duró más de tres horas. Porque si no había un castigo para este sádico, para este señor enfermo, que no saciara su morbosidad. Él no lo aceptaba. Tenía que hacer castigos de golpes. Entre ellas mismas se golpeaban. Este señor está tan enfermo. Y voy a hacer aquí una acotación de un paréntesis. Los castigos, la más gacha de toda la bola, era Carola de la Cuesta. Sergio Andrade, en la cocina, tenía, en una ocasión le tocó, dijo, bueno, voy a castigar a Liliana Regueiro. Liliana Regueiro le dijo, bueno, pues, ¿qué me vas a castigar? ¿Cómo me vas a castigar? Y dijo, tú escógete tu propio castigo. Hazme una lista y tráemelo. Liliana Regueiro escribió la lista y la tuvo por días. Y le llevaba la lista y decía, no, estos están muy aburridos. Estos castigos son muy aburridos, son muy chafas. Y después de días y días y días, en una de las listas que le entregó Liliana Regueiro a Sergio Andrade, decía, comer desperdicios. Y este fue el que le gustó al señor Sergio Andrade. En la cocina, a un costado del refrigerador, había una caja. De hecho, le llamaban la caja. Ahí aventaban toda la comida, todos los desperdicios de la comida y la dejaban pudriéndose. La comida la dejaban pudriéndose por días. Entonces, cuando alguien cometía un castigo, le decían, la caja. Eso, en el grupo de todas ellas, era lo que más le temían a la famosa caja. Incluso, una ocasión le tocó, estando embarazada Gloria Trevi, comer de la caja. Un castigo, comió la comida desperdicia, este, echa a perder de la caja. La, la, la vomitó y se tuvo que comer su propio vómito. Porque este señor era un loco demente. De verdad era un loco demente. Y eso, y puntualizo, porque es posible que personas como este señor sigan en la calle caminando. Después de haber hecho estos actos de crueldad. Pero más allá de que el gobierno no considere que esto es un acto de crueldad. Sobre todo porque esto pasó en Río de Janeiro. Entonces, no es una jurisdicción propiamente del país de México. Pero, sin embargo, este tipo tiene mucha tela de dónde cortar por la cual podría estar preso. No sabemos por qué está libre. No sabemos quién lo esté padrinando. Pero tiene que ser una persona muy picuda, eh. Esto, esto lo expone la serie. Y en la serie le dicen constantemente Sergio Andrade y es muy repetitivo en la serie. Y esto me hace pensar más que Gloria Trevi como que quiere justificar inconscientemente a Sergio Andrade. Porque Gloria Trevi sigue enamorada de Sergio Andrade. Por supuesto. Y a Sergio Andrade tiene un contrato por 95 años o 99 años. Pues claro que le llegan sus igualitas. Por supuesto que le llega su lana de las regalías de Gloria Trevi. Y sobre todo con este tipo de series. Pues muchísimo más se destapan. Pero bueno. ¿Qué ocurre hasta este punto? Pues que la serie acaba cuando van al cuarto a ver por qué no estaba llorando a Nadalai. Y pues regresan. Y bueno, había una frase donde todas, todas, todas dicen la misma frase. Que es parece que traes un muerto. Parece que estás cargando un muerto. En la serie lo tratan de manejar de otra manera. Pero bueno. Y ahí se acaba. ¿Qué pasa? También, otra de las personas que sabe lo que pasó con Nadalai. Y que sabe lo que pasó con el clan de Trevi Andrade. Es justamente Delia González. Y Delia González da una entrevista en primer impacto. Donde muestra cartas, cartas recibidas donde le ofrecían 15 mil dólares porque se callara. Voy a hacer la transición para que ustedes vean las cartas que ella mostró en primer impacto. Esta es la carta, digo, se ve un poco borrosa porque, pues vaya ahí, incluso está bien el logo de primer impacto. Y dice Delia, 15 mil dólares. De hecho, se ve la carta escrita a máquina. Dice, para ti y tu familia recibe estos 15 mil dólares. Y olvídate de todo. Y ya no hables del encuentro con Gloria Trevi. Y porque si sigues hablando, el señor Sergio te va a dar donde más te duele. Tenemos identificados a tus niños y no estamos jugando, hija de... Y ahí viene una grosería. Ustedes lo están viendo en su pantalla. Si se dan cuenta, tiene muchas faltas de ortografía. Muchísimas faltas de ortografía. Y se ve que es una carta escrita a máquina. Dice, te olvidas de todo, pero de toda. ¿Cómo ves? Tú sabes que Gloria y Sergio no son personas que perdonen una traición. Ahí hay como una mancha. Dice, no hables más, no des una entrevista más. O llorarás por uno de tus bebés. Sí, bebés. Esa es la primera parte de la carta que expone Delia González. Y esta es la segunda carta. Dice, Sergio, te va a dar donde más te duele. Dice, tenemos identificados a tus hijos. Y luego dice, sí. Y viene otra grosería. Y es 15 mil dólares. Y te olvidas de todo, pero de toda. ¿Cómo ves? Ya sabes cómo Sergio Andrade. Y Gloria te vino, perdón, una traición. Y dice atentamente, no busques más. 15 mil dólares. Aquí pues no se ve por el logo. Pero dice, tu único amiga, bueno, tu ídola, Delia presente. No, perdón, Delia aprende. 15 mil dólares y calla de una vez para siempre. Ya sabes, lo tomas o verás las consecuencias. Pobre. Esta carta la presenta en primer impacto. Y luego presenta una especie de hoja con un mensaje, un recado. ¿Qué es este? Dice, va en serio. Hazlo por tu familia. Y si siguen hablando con la prensa en torno al encuentro de Trevi con Delia, se morirán. Ok, Delia te ofrezco, aquí es 15 mil dólares, ¿no? 15 mil dólares y olvídense del caso. Entonces, le ofrecen a Delia 15 mil dólares. O sea, algo muy similar a los 300 mil dólares que le ofreció Gloria Trevi a Roberta Menuso por no sacar su libro y por no hablar lo que ella le había contado en la prisión. Todo este tema es, si quieren justificar el tema de la victimización, yo nada más les quiero recordar que cuando seguían reclutando jovencitas, Gloria Trevi ya tenía 30 años. Ya no era una niña, ya era una artista que sin ningún problema podía haber alzado la voz. Y este señor de Sergio Andrade así lo apaña. Así lo apaña. Hasta la fecha han tratado todas de lavar su imagen. Todas. Karina Ayapur, Carola de la Cuesta, Carla de la Cuesta, Katia de la Cuesta, Sonia Ríos, Liliana Regueiro. Todas. Ailín Hernández, todas. María Raquenel Portillo. Todas han tratado de lavar su imagen. Todas están sacando documentales, podcasts, series. Ya viene la serie incluso de Liliana Regueiro. Terminando la serie de Gloria Trevi, viene la serie de Liliana Regueiro. Entonces, en menos de seis meses, ya nos reventamos el podcast de María Raquenel. Ya nos reventamos, van creo, me parece, 35 capítulos de la serie de Ya Soy Yo. Y aparte, ya viene la serie de Liliana Regueiro. Y Sergio Andrade, en su casa, rascándose la panza. Me dicen, ¿por qué culpas mucho a María Raquenel, a Gloria Trevi, nunca hables de Sergio Andrade? Es que, a ver, por Dios santo, me cae, me cae que ese comentario me llamó la atención porque en el mundo de ciegos el tuerto es rey. Porque Sergio Andrade es un psicópata, y eso ya todos lo sabemos. Y era el actor intelectual de todos estos temas. Muchas estaban adoctrinadas, tenían el síndrome de Estocolmo. Pero hubieron también jovencitas que dijeron, yo no regreso con este señor. O sea, hubieron personas que sí tomaron la decisión de no regresar con este güey y denunciarlo. Pero todas ellas, aceptando los castigos de la caja que les comenté, pegándose entre ellas, muy al estilo poquianchis, y seguían con él. Y este caso es muy importante porque tocan en la serie el caso de Andrade, que era necesario que lo tomaran, que lo tocaran. Ya se habían tardado. Y les voy a poner esta declaración de Lidiana Regueiro, que para mi gusto personal era, o es la manifestación de una confesión. Está confesándolo. Ahí están las pruebas. Lo está confesando. Gloria Trevi supo lo que le pasó a Nadalai desde un principio. Y a pesar de eso, sigue protegiendo a Sergio Andrade. Siguen callando la verdad y siguen lavándose su imagen y sus nombres. Pero ya estamos hablando de la muerte de una niña de 33 días que fue arrojada a un río. Y eso es un crimen. Y eso es un crimen. Y si tú sabías, Gloria Trevi, lo que le pasó a tu hija de 33 días, tú estás encubriendo un crimen. Porque Sergio Andrade la mandó tirar a un río y tú lo sabías. Por eso el cuerpo de Nadalai no está. Y siguen diciendo y mintiendo que recibió cristiana sepultura. Y tú sabes que lo que hicieron fue un crimen, Gloria Trevi. Y por esa razón, todos los retractores y todas las personas cuando yo he tocado este tema, me dicen. No, pero Gloria era una víctima. Gloria era una víctima, madres. Ella sabía perfectamente lo que le pasó a su hija. Y sabía perfectamente que le arrojaron un río. Yo, con esta información, y estoy hablando sobre la investigación de Andrés Puentes, las declaraciones y el libro de Karina Yapor, libro de Roberta Menuso, cuando María Raquenel no se quiso hacer la prueba de polígrafo por 50 mil dólares que Andrés Puentes le propuso para que le dijera si había o no destazado ese cuerpo. Estamos hablando de las declaraciones de Liliana Regueiro. Estamos hablando de las declaraciones de Katia de la Cuesta y de Sonia Ríos. Jamás María Raquenel ha desmentido el tema de lo que dijo el señor Andrés Puentes. O ha querido decir que no fue ella, que estaba cortando un pollo. Y que lo que escucharon todas esas jóvenes era un pollo. Liliana Regueiro dice que ella no sintió, o sea que sintió un pez uniforme, que no había como pedazos, que sintió un pez uniforme. De una u otra manera, las ocho que estaban ahí, que sabían esto, son cómplices. Son cómplices. Y si tú, Gloria, permitiste que Sergio Andrade aventara a tu hijo un río, es que eso no es amor, eso ya es pendejez. Bueno, es no tener escrúpulos. Como ser humano, güey. Como madre. Este señor les tapaba la cara a todos los bebés para no escuchar su llanto. Y ellas, siendo madres, lo permitían. No sabías si se podía sofocar, si se podía asfixiar con las colchas, si se podía ahogar con la lechita que había tomado. Y más tú, Gloria, que ya te lo había dicho el doctor, que tu hija estaba mal, que tenías que cuidarla. Tenía 33 días. Y preferiste estar en una sesión para ver cómo iban a maltratar a una persona y quedarte con tu violentador. Y no te importó tu hija, Anadalai. No está ahorita con nosotros. Porque tú no fuiste una buena madre. No sacaste las garras cuando tuviste que ir a defender a tu hija. Ok, perdónenme, pero un hijo está sobre todo lo demás. Sobre todo lo demás. Entonces yo les dejo esta entrevista donde confiesa Liliana Regueiro lo que hizo. Ustedes juzguen. Yo por mi parte me despido, agradeciéndoles el favor de su atención. Si te gustó mi contenido, suscríbete a mi canal. Regálame un like. Aprétale a la campanita para que YouTube te notifique y te llegue en más programas como este. Hablamos de temas muy diversos. Muchísimas gracias a todos. Y miren, yo les voy a dar un consejo. El primero, vean el video completo. Porque este video es oro molido, ¿eh? Es oro molido. Porque es la confesión de un delito. De un crimen. Es la confesión de un crimen. Y no se apasione. No engrandezcan a la gente. No la endiocen. Porque todas esas personas que cantan son seres humanos igual a ti y a mí. Y todos, todos, absolutamente todos, tenemos reglas. Tenemos leyes. Y tenemos que respetar esas leyes y esas reglas. Nadie está por encima de la ley. Y sobre todo, nadie está por encima de la vida de un niño. Muchísimas gracias. Este es el canal de Sanam Betiba, también conocido como Marapendí. Es un lugar solitario, en medio de la carretera, alejado de la población civil, y a más de una hora de trayecto del centro de Río de Janeiro. Es, dirían algunos, el escenario perfecto para llevar a cabo un acto ilícito. Y eso fue lo que sucedió el 14 de noviembre de 1999. De acuerdo con Liliana Soledad Regueiro, la chica argentina llegó a este lugar y en este canal arrojó el cuerpo sin vida de Ana, la hija de Gloria Trevi. Informes proporcionados a este programa por la décima sexta delegación de la Policía Civil de Río de Janeiro indican no haber encontrado ningún bebé del sexo femenino la fecha posterior al ocultamiento del cadáver. Y debido a la cantidad excesiva de lirio que hay dentro de esas aguas se desprende que Ana quedó atrapada y se hundió. ¿Qué hiciste al llegar al río? Empecé a caminar por el lado derecho yendo hacia lo que es Pedra de Guarativa, pero por abajo, para ir por abajo del puente. Y ahí hay todo un pastizal. Pensaba, mientras caminaba, en meterme y enterrarla. Porque yo hubiese preferido enterrarla, obviamente. Era lo que yo creo que cualquiera hubiese preferido. Y pasaban autos y alumbraban. Y eran pastizales altos, pero separados. Entonces se notaba, la luz alumbraba y se notaba si había algo, si pasaba algo. Se veía hacia adentro. Entonces decía, no, pues si me meto, pasa la policía y de repente pasa la policía por el puente. Y me decía, ¿y esta qué hace ahí? Mi cabello que era rubio, bien claro, se nota mucho en la oscuridad de noche. Y una mujer con un bolso, ¿qué hace? O sea, en medio del pastizal. Entonces decía, no, pues me voy a esperar y voy a seguir caminando a ver si me puedo meter. O sea, seguía y como es un trayecto largo, si vas caminando no ibas rápido. Tenía que ir tranquila a ver primero. Y este, no había opción porque pasaron constantemente autos, constantemente autos. Y dije, no, pues no, me seguí caminando y llego ya llegando a la esquina, al frente del río. Pasa la policía. Pero pasa muy lento y se para prácticamente en frente mío. Me miran. Y yo digo, bueno, hasta ahora me van a preguntar, ¿qué hago? O sea, no me dijeron nada. Se dieron la vuelta y se siguieron hacia el otro lado del puente. Entonces yo, a mí me agarró la desesperación porque yo dije, yo no quiero que me pase nada. Yo no hice, o sea, yo no quería esa situación ni yo quería ir presa. Y ya él me lo había dicho. O sea, tú vas presa y que, no sé, que te vas a ver quién, no sé, tu familia, porque nosotros no parecemos, o sea, no existimos. Y yo no quería que me pasara nada. Yo no quería provocar esa situación. Yo no hice nada para que pasara eso. Entonces agarré, me crucé, inmediatamente vi hacia el lugar, si me podía bajar y por lo menos enterrarla ahí, o sea, debajo del río, que nadie me viera. No podía bajarme porque no había forma de bajarme. Es todo hacia abajo, así muy hundido. Entonces dije, no, pues, ¿qué hago? Entonces veía que pasaban autos y dije, no, no me queda de otra. Ahora tengo que aprovechar y agarrar. Entonces abrí el bolso, no lo pensé más, vi que las chicas estaban mucho más atrás, pero me estaban viendo. Entonces agarré, saqué la bolsa, así no quise pensar, y así como fue, lo arrojé. Entonces agarré, saqué la bolsa, así no quise pensar, y así como fue, lo arrojé. Porque era la orden que él me había dado. Si pasaba la policía, tenía que agarrar y inmediatamente no pensar tanto, o sea, hacerla. Entonces, la arrojé, inmediatamente me di la vuelta y ya no quise ver más. O sea, sé que, o sea, lo poco que vi y se escuchó que cayó al agua. Y ya luego se veía que se iba hacia el otro lado. Y ahí en más me fui. O sea, me di la vuelta y me fui y seguí caminando y ya nos llegamos a la a la estación donde para el ómnibus y de ahí nos fuimos. Con ellas hacia Conde de Bonfín. ¿El bolso verde lo conservaste? Sí. Solo agarré la bolsa de plástico porque él me dijo, o sea, no puedes tirar el bolso porque es obvio que se van a, van a, va a causa curiosidad un bolso, pero como en este canal hay basura, hay bolsas de plástico, va a pasar desapercibido, o sea, es común que haya bolsas. Entonces ya lo tenía en todo planeado, ya lo había pensado como si va a ser. ¿Tú sentiste el momento que arrojaste esa bolsa que iba efectivamente el cuerpo de Ana? No puedo decir que vi que estaba el cuerpo ahí. Sé que el peso era lógico, que era del cuerpo de la niña. Este, y por la, o sea, lo que a mí me da la seguridad de que haya sido el cuerpo es que nadie más podía hacerlo, o sea, no lo iba a hacer él, no lo iba a hacer Mari, no lo iban a hacer ninguna de las otras personas. Era el cuerpo, o sea, se sentía en el peso. ¿Ese cuerpo iba completo o se sentía descuartizado? No, se sentía completo, el peso se nota, cuando uno, algo está descuartizado o cuando está quebrado, está en parte, se siente la bolsa, o sea, uno cuando agarra una bolsa de carne y si está con huesos y está partido, se nota cuando está desequilibrado, o sea, no, se notaba en un peso uniforme, o sea, yo pienso que no. Liliana, eres tú la única que sabe perfectamente que el cuerpo de Ana quedó en un río, solamente tú puedes reconocer ese lugar. No. ¿Quiénes más lo pueden reconocer? Katia de la Cuesta y Sonia Ríos. Ellas sí observaron el lugar. Sí. Y vieron que lo arrojaste. Sí. Era la orden que el teniente cumple. Tras tirar el cuerpo de Ana en el canal, Liliana Regueiro, Katia de la Cuesta y Sonia Ríos, estas dos últimas siempre a distancia, pero sin perder de vista a la Argentina, se trasladaron al departamento 302 del 1052 de Conde de Bonfí. ¿Qué pasó cuando tú llegas? Apenas llegué a la orden que teníamos era que llegando yo me tenía que comunicar y avisarle a él que ya había llegado y que ya estaba hecho. Llego, me comunico y me pregunta qué había pasado. Le dije, ya lo hice. Me dijo, bueno, mañana hablamos y ya. Ahí me quedé en ese departamento donde estaban las otras muchachas y ya el otro día me mandó a llamar para preguntarme qué había sucedido con él, que le contara cómo era todo. Entonces, nos quedamos solos ahí en la sala y le conté qué había pasado y qué. y me dijo, en un momento me dijo, ah, está bien todo, pero me cuestionó que por qué yo había tirado o sea, el cuerpo y, o sea, me dijo, quisiera pensar que si hubieses podido, o sea, hacerlo, lo ibas y la ibas a enterrar a la niña. Y le dije, pues, que claro, que era lo que yo hubiese querido hacer, pero él me dijo que la tirara y él me lo cuestionaba como si fuera mi culpa, o sea, como si yo lo hubiese querido tirar y no era eso, o sea, me hacía sentir culpable de algo que yo no había provocado. Él me pidió que lo hiciera. Entonces, yo decía, pues, que no lo entiendo, o sea, estoy haciendo esto y encima que hice lo que él me pidió, está mal. O sea, ¿quién lo entiende? ¿Se vio sorpresivo, temeroso, incluso dolido por la muerte de Ana porque así haya sido ella arrojada? No. No, él quería que pasara eso porque era como quitarse un peso de encima, o sea, ya había sucedido, ya está, o sea, ya eso que estaba muerto para él es muy fácil, ya está muerto, ya, o sea, ya no tiene vida, no hay que preocuparse, no le preocupó que a Gloria, como Gloria, la quería enterrar, o sea, Gloria no sabe qué pasó con su hija, realmente. Él me pidió a mí que yo a Gloria le mintiera, que le dijera que a la niña la había enterrado porque Gloria quería saber qué había pasado con su niña y todo el tiempo insistía e insistía, entonces él le dijo que yo la había ido, había ido y la había enterrado, entonces él me dijo vas a hablar con Gloria, pero no ahora, vas a esperar unos días, pasaron dos, tres días y Gloria le insistía e insistía, entonces él me dijo mira, ahora vas a hablar con Gloria, pero le mientes, le dices que la llevaste, sí le puedes decir que la llevaste por recreo, pero que la enterraste en un lugar bien, que le pusiste el agua bendita, que se la llevaste con su cruz, que tiene todo lo que ella pidió y que luego, o sea, que lo hiciste con los sartén, todo como lo, supuestamente ella quería que se hiciera y que está en un lugar bien, que cuando ella quiera lo puede ir a ver, pero no, ahora no se puede, tú dile que por ahora no se puede, entonces voy y hablo con Gloria. que la había enterrado, que había ido a recreo y este, y la había enterrado como ella había querido que le eché las tres gotas de agua bendita, que le puse su cruz, o sea, que era como ella quería que se hiciera en ese momento y ella me decía que que le me agradecía, que había hecho eso por su niña, que que ella me deseaba que ojalá que el día que yo tuviese una niña me fuera muy bien, o sea, en ese momento hasta ella pensaba que yo estaba embarazada porque era cuando supuestamente había dado positivo, entonces me decía yo te deseo lo mejor, te deseo lo mejor con tu niña y te juro que yo lo voy a cuidar así como hubiese querido cuidar a mi niña y pues ella creyó esa historia, creyó que la niña estaba enterrada y pues ya como yo se lo dije ella ya como que se tranquilizó, o sea, no solamente se quedó con lo que Sergio le había dicho sino que yo se lo dije. ¿Nunca más cuestionó el lugar? ¿Nunca más quiso ir? Que yo sepa, no sé, o sea, me imagino que a él sí le debe haber dicho, él no lo volvió a decir, o sea, de hecho luego me estuvo cuestionando, o sea, me hizo escribir varias hojas de que yo pensaba que había pasado, o sea, que si yo no pensaba que Gloria le había hecho daño a la niña, que si no era ella la que la había matado. ¿Eso te hizo escribir ser general? Sí, me dijo que por favor pensara bien qué había sucedido ese día mientras estaba la reunión, cómo yo la había visto, que si yo recordaba que ella le hubiese hecho algo, hubiese entrado en algún momento al cuarto, que si yo la había escuchado en algún momento decir algo a ella. Yo le dije, pues ella me dijo que ella sabía, o sea, que ella sentía que lo que iba a pasar con la niña y todo, pero no pensaba porque me dijo y tú piensas una de las preguntas y tú piensas que ella la mató. Yo le dije, no, o sea, no creo que ella la haya querido matar. O sea, era su hija, cómo la iba a querer matar, o sea, se notaba el amor que tenía porque él me dijo, pues es que Gloria es una persona muy mágica, tú sabes cómo es. O sea, es como siempre tratándola como especial, como loca, como, o sea, una tonta. y me dijo, y por los problemas que hemos tenido en estos días a causa de la niña, a lo mejor en un arranque de bronca ella hizo algo como para hacerme daño a mí. Pues obviamente que eso no le hacía daño a él, o sea, la única que le podía hacer daño era a ella, la muerte de la niña. Es decir, que él intentaba cambiar las responsabilidades, ¿no? Él intentaba, yo siento que nosotras, o por lo menos yo lo viera en ese momento como que la culpable era a ella. A ella le hacía sentir que ella era la culpable porque ¿quién le puso las cobijas? Gloria. Porque él le decía, ¿y tú le pusiste las cobijas, Gloria? Entonces, pues sí, sí, le puse las cobijas. O sea, como diciendo, no, pero no te sientas, culpable, no te sientas culpable, aquí nadie es culpable, pero era de alguna forma u otra la hacía sentir culpable, es obvio que ella se sentía muy mal, o sea, culpable porque no le podía desobedecer a él, pero le tuvo que hacer caso y por eso también ocurrió lo que ocurrió, o sea, yo pienso que es culpable por no ser fuerte y poder romper con todo eso, de rebelársele y ya, que se acabara todo. El artículo 280 del Código Penal Federal establece que se impondrá prisión de tres días a dos años o una multa de 30 a 90 días al que oculte, destruya o sepulte un cadáver sin la orden de la autoridad o sin los requisitos del Código Civil Sanitario o leyes especiales. Y el Código Penal brasileño señala una pena de uno a tres años y multa al que destruya, subtraiga u oculte un cadáver. El cuerpo de Ana fue lacerado por María Portillo, arrojado al canal por Liliana Soledad Regueiro, vigilada en todo momento por Cate de la Cuesta y Sonia Ríos, todas ellas sometidas por Sergio Andrade, quien se erige como autor intelectual de dos nuevos presuntos delitos, homicidio calificado y ocultación de cadáver. Pero esto... ¡Suscríbete al canal!